¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy voy a estar haciendo un look de las Kardashians Y honestamente, yo no veo las Kardashian, no me gustan las Kardashian Pero Chloe se me hace como la más bonita Entonces voy a estar haciendo un look de ella Y también la razón por la que hago este look es porque es un look muy sencillo Creo que está muy en tendencia este look todavía un poquito esta temporada Entonces vamos a probar un poco y a divertirnos Entonces voy a agarrar primero mi Revlon Photo Ready BB Cream Es en light medium el tono que yo utilizo Que es ligeramente más oscuro que mi piel Lo pueden aplicar con una brocha, lo pueden aplicar con los dedos Yo lo aplico con los dedos porque da un acabado más natural También recuerden que la BB Cream normalmente Ya hidrata, aporta producción contra el sol Entonces es como un hidratante con color pero cubre un poquito más sin llegar a ser una base Que ahora voy a hacer primero los ojos y todo eso Y después ya continúo con el rostro Voy a agarrar este delineador que se llama Teddy Es un delineador de ojos Y lo voy a aplicar en todo el párpado como si fuera una sombra Entonces no quiero saturar el párpado con color Como que tienes un deslavado de color en el párpado O sea que tienes como un ligero tinte, ni siquiera tienes sombra Entonces tienes que trabajar rápido con los lápices Porque estos se secan normalmente Y pueden dejar manchitas Lo que queremos es que dejen nada más un lavado de color Muy bien Y vamos a difuminar Esta brocha que estoy usando es de Real Techniques Es la brocha se llama Base Shadow Brush Me encanta para difuminar Porque sirve muy bien con cremas y con polvos En este caso el lápiz Pero lo llamaremos una crema Voy a ocupar esta paleta de MAC Cosmetics Esta paleta es baratísima Es esta Me costó como mil y algo Creo que no llegó ni a los dos mil Como mil ochocientos o algo así Y trae quince sombras Entonces es una ganga Y muchas de estas no vienen Bueno ahí las Más bien creo que si la mayoría están como Las encuentras en la tienda individual Pero te sale mucho más barato Cómpralas en esta paleta que ya viene armada Entonces corran porque en algunas ya se agotaron Y ese tipo de cosas Voy a ocupar el tono este Como el Es como un marrón Se ve como púrpura aquí Pero no es marrón Es un poquito más oscuro No sé por qué se ve rosa en la pantalla Pero bueno voy a ocupar este Que es un marrón Entonces me voy a El lápiz que apliqué antes El delineador me va a ayudar muchísimo A que este Esta sombra se quede adherida A El párpado Recuerden que solo queremos Dar un poquito de tono al párpado No queremos Saturarlo de sombra Nada por el estilo Este look va a ser todo Acerca de labios Y las pestañas Entonces debemos de Medirnos con los colores Que vamos a ocupar En los ojos En los ojos Les quiero contar una historia triste El día de hoy me iba a tatuar Pero O sea me dijeron Sí, sí, sí Tenemos tiempo Y en eso cuando llegué Porque me dijeron Pero los tatuadores llegan De comer como a las Como en media hora Y cuando llego Los tatuadores pues sí estaban ahí Pero ninguno tenía como Tiempo Para mí O por lo menos eso decían Entonces No me pude tatuar el día de hoy Pero pues bueno Ya será en estos días O si no la próxima semana Pero de que me tatuó Me tatuó Voy a aplicar ahora Este tono Que es un poquito más Como Durazno Amarillo Este Dorado Lo voy a aplicar con la misma brocha Solamente voy a aplicarlo En La parte De la esquina Interna Hacia adentro Solo para dar como más luz A esa área Más dimensión al ojo Y pues sí Entonces no me voy a tatuar Pero pues ya será pronto Y de hecho es que sí 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 Son varios tatuajes Son chiquitos Pero son varios Entonces no sé A lo mejor El destino quería que pensara mejor Qué tatuajes voy a escoger Porque nada Lo voy a hacer Tres Ahorita Entonces Cómo ver Qué pasa con eso Perfecto Con tonos neutro Lo voy a aplicar con esta brochita Es de Accent Brush También de Real Techniques Me gusta porque es muy chiquita Es muy densa Entonces yo Es perfecto para difuminar delineador O para marcar abajo Quién sabe Y lo voy a aplicar En la parte de arriba Como si fuera un delineador Es como saturado El sábado fui a ver La de Bajo la misma estrella Ya había leído el libro Pero no había este No había visto la película Y sí me gustó la película Aunque siento que es muy cursi La edición muy Tipo Twilight Pero con cáncer Y el libro La verdad es que es un poquito Más crudo Sí es cursi Sí es de amor Sí pinta para una cheek flick Pero es como más cursi Entonces Digo más seco Más directo Entonces pues no sé Salí como un poquito Sí salí como Ah Estorando de la película Pero No fue No fue lo que esperaba Esperaba como una película Un poquito más real Porque inclusive En el libro dice Por ejemplo Que está Hazel Grace La chica que tiene cáncer Estaba pues ya en fase Muy mala Que ya está muy delicada Que ya parece Como ya está muy flaca Que su cabello Que no puede respirar Y en la película Sale como Hasta con blush O sea No la hacen ver enferma O sea Se ve como una chica Con cabello corto Que trae un tubo respirando O sea Realmente no se ve como Como enferma de cáncer Pero lean el libro Yo creo que vayan a ver La película Y lean el libro No se los va a arruinar O sea Digo Sí cuenta mucho De la historia del libro Obviamente Pero En el libro Hay muchos detalles esenciales Y hay muchas Muchas cosas Que en la película No van a poder ver Ahora lo que sobró En la brocha Lo voy a posar En la parte de abajo Donde están Mis pestañas de abajo Voy a aplicar Un poquito De la sombra Más clara Más parecida A mi piel En esta paleta Se ve muy blanco En la cámara Pero es un tono Como de mi piel Como un poquito brule Lo voy a aplicar Con esta brocha Igual de Real Techniques Lo voy a aplicar Solo en la parte De Abajo de la ceja Vamos a definir Un poquito más Mis cejas Voy a ocupar Este lápiz Para cejas De MAC Que se llama Spike Para darle Un poquito más De definición A mis cejas Están hechas Un asco Más para Rellenar espacios Que puedan estar vacíos Y hacer que el arco Sea un poquito Más definido Y más Me encanta Alargar mis cejas Ahora les voy a aplicar Un gel Para cejas Transparente Y las voy a peinar Voy a aplicar Esta máscara De MAC Cosmetics Se llama Ah Se me olvidó El nombre De la máscara Da mucho volumen El cepillo Es de látex Bueno tiene Como puntas De plástico Da mucho volumen Súper negro Se llama In Extra Dimension Lash Muy bien Voy a aplicar Ahora un poco De corrector Voy a aplicar Este de MAC Que se llama Mineralize Concealer El tono Que yo ocupo Es NW25 Son más duraznos Abajo Un en altura Entonces Lo voy a aplicar Con Esta brocha Voy a aplicar Un poquito De iluminador También Voy a ocupar Este iluminador Que se llama Prep and Prime Highlighter El tono es En Light Boost Es de MAC También Y lo voy a aplicar En toda Esta parte Saben Saben que es como Aquí se ve mucho Porque si me pasé Un poco Pero ahorita Lo voy a difuminar No se preocupen Puffing Brush De Real Techniques De las Kardashian Aman 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 El iluminador Amarillo Entonces Vamos a Hacerles O no Esta crema Esta crema De contorno De MAC Se llama Brow Scalding Cream Coffee Walnut Es el color Voy a aplicarlo Con la 188 De MAC Me parece que es la 188 Y justo en el pómulo Mejor en la cámara Se ve como que estoy Puyendo mucho producto Pero de verdad Es difuminarlo Muy muy bien Un poquito en las sienes Y también voy a dar Un poquito de contorno En mi papada Para que se vaya No se porque tengo papada Pero bueno También acá Que las Kardashian Tienen este look Súper contorneado Y el chiste de eso Se aplica en muy poco producto Y no este No pasarlo De la raya Muy bien Voy a aplicar Este blush En crema Que se llama Lady Blush Es de MAC Y con esta brocha De Bill Techniques Voy a aplicarla Solamente En lo más alto De mi pómulo Como en En lo más Rebordete Entonces para Dar un poquito De color Recuerden Vamos a aplicar Labios muy fuertes Entonces queremos Que las El resto De maquillaje No sea tan Extremo Voy a aplicar Un poquito De este polvo Este es de Calvin Klein De su marca CK1 El tono que uso Es el número 100 Porcelain Y lo voy a aplicar Con la 150 Cuenta de MAC Solamente en los lugares Donde no quiero brillo Que es como Frente Nariz Y barbilla Un poquito Abajo De los ojos También Y voy a ocupar Este tono De labial Que se llama Hang up Es este De MAC Es como Un morado Muy muy oscuro Vino Voy a aplicar Primero directo Esto Voy a agarrar Este delineador De labios Que se llama Current De MAC Y también Es igual Es muy parecido Al tono De labial Entonces Lo que voy a hacer Es delinear Los bordes Y perfeccionar El labio Oscuro Que ya hice A mi Se me hace más fácil Hacerlo de ese modo Ustedes lo pueden hacer Como quieran Y listo chicos La verdad es que creo Que es un look Muy muy sencillo Este Solamente escoger Bien los colores Que vamos a llevar Y las texturas Pero recuerden Es muy ligero En los ojos Una piel muy luminosa Que es lo que viene Tendencia esta temporada Una piel natural Y luminosa Por eso creo que Una BB Cream Va a ser la mejor opción Iluminadores Bronzers Blush en crema Para dar este efecto Como húmedo En el rostro Cejas perfeccionadas Y bueno Unos labios oscuros Muy lindos Espero que les haya gustado Este look Y este Disculpen mi cabello Que es un mes El día de hoy Pero Es que vean Está incontrolable Mi cabello O sea Lo podrían usar Así Como Hola soy Darks Listo Así ya Pueden ver Más o menos Cómo se vería Con un cabello Arreglado Pero este No está arreglado Qué pena Es que llovió El día de hoy Se mojó mi cabello Espero que les haya gustado El look Espero que les haya gustado Este tutorial Y muchísimas gracias Por todo su apoyo Recuerden Seguirme en Twitter En Facebook Y yo los veré En mi próximo video Les mando un beso enorme Bye Bye